muy buenos días amigos aquí nos encontramos en la monumental provincia representante del norte el cibao santiago de los 30 caballeros en el monumento para que ustedes conozcan esta gran estructura que representa al cibao a la región norte vamos ahora a darle una panorámica pueden observar ese edificio que está ahí ese es el teatro nacional ese es el teatro nacional del cibao que es una réplica al que está en la capital allá en la máximo gómez la única diferencia es que es un poquitico más tiene menos altura pero es la misma estructura que tiene solamente varía en la dimensión podemos observar ya santillago mi gente yo le estoy invitando a todos ustedes ahora para que hagan presencia a esta hermosa provincia señores miren como se ve eso allá miren esos son residenciales miren monumento a los héroes monumento a los héroes monumento a los héroes podemos observar una estatua de ramón matías mella uno de nuestros padres fundadores de la nacionalidad podemos observar ahí una estatua de nuestro fundador de nuestra nacionalidad juan pablo 10 juan pablo duarte es un monumento histórico podemos observar ahí la estatua de francisco de rosario sánchez diputador de nuestra nacionalidad república dominical podemos observar ahí una campesita guerrillera una de nuestras mujeres valientes que defendieron nuestra soberanía no solo nuestros campesinos defendieron nuestra nacionalidad aquí podemos observar también uno que defendió con gallardía nuestra soberanía vamos a observar ahí a jose cabrera maestro y soldado de la restauración nos encontramos ahora en una estatua de jose contreras primer prócer mi gente y mártir de la restauración José Contreras donde se está haciendo ahora también ciertos monumentos podemos observar a Benito Conción que fue también líder restaurador de la línea noroeste ahora nos encontramos a una altura que yo no sé de cuánto miren para allá la ciudad eso al oeste que queda ahí al este del monumento aquí nos encontramos ahora en el museo que hay en el monumento podemos observar ahí sánchez y la generación de la república podemos observar ahí podemos adelantar el primer levantamiento contra la anexión sucedió la lucha armada contra la anexión contra el país de España sucedió en Moca el 2 de mayo del 1861 con el coronel José Contreras junto a sus compañeros mi gente mi gente ahora nos encontramos en el nivel número 5 del monumento de Santiago miren ahí esa es la parte oeste que rodea el monumento ¿qué les parece mi gente? esos son parte de los turistas que andan conmigo también pueden observar ahí el entorno sur nos encontramos en el nivel número 5 del monumento el monumento miren que belleza representa esta ciudad señor turistas ven a visitar a esta provincia aquí arriba hace un freco por allá 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 se encuentra el teleférico nos encontramos ahora en el entorno del este podemos observar ahí el Teatro Nacional el Teatro Nacional del Cibao que es una réplica la diferencia solamente está en el tamaño pero es todo igual al Teatro Nacional el Teatro Nacional de la Capitana podemos observar ahí el entorno norte el monumento de Santiago bueno ahora van a hacer aquí una pequeña afirmación estos muchachos nos encontramos ahora en una estatua de general que el Coro Luperón primera espada de la restauración pueden observar allá el monumento a Santiago mi gente ahí estábamos vean el video entero para que vean la historia de adentro les invito a todos ustedes que se suscriban al canal lo compartan y le den manito hacia arriba pueden observar allá como les dije el Teatro Nacional nos encontramos en la avenida Gregorio Luperón pueden observar ahí este entorno aquí de la parte baja va va Gracias.